El albergue forma parte de la estructura del sistema para la protección integral de la familia del DICT-Tabasco. Somos un albergue pionero para la atención de niños y adolescentes no acompañados, solicitantes de la condición de refugiado, y somos pioneros porque ofrecemos un modelo de puertas abiertas que sea una alternativa real a la detención que está prohibida por la ley. El modelo de puertas abiertas aspira a una interacción constante con la comunidad donde el albergue tiene sus instalaciones, lo que significa que los chicos interaccionan como cualquier otro adolescente de su edad y van a clases fuera, van a actividades en la comunidad, actividades deportivas, recreativas, van al cine, una vida normalizada como un adolescente nacional o tabasqueño, ofreciéndoles oportunidades de vida aquí en este país que lo vean como una alternativa de permanencia y sobre todo una alternativa de vida lejos de la violencia. Gracias. 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 Gracias.